Bueno, CEN realmente es el acróstico de nuestro nombre, ¿no? Social Economic Networkers, que es un movimiento socioeconómico que por primera vez en 75 años y respetando cualquier estrategia o enfoque de otras compañías, se centra no en un producto, por más extraordinario que sean nuestros productos, no se centra en un plan de compensación, irónicamente tenemos el plan de compensación más superlativo, sino que te da un valor agregado. El primer valor agregado es que te da un sistema educativo, te da el conocimiento para poder aprender a monetizar, para que verdaderamente llegue un momento en que tu corazón, tu conocimiento te diga, yo soy un networker profesional, yo vivo como un networker profesional, yo tengo el conocimiento para poder construir una red en cualquier parte del mundo. Entonces, ese gran valor agregado es, te damos el conocimiento, tenemos una franquicia, un sistema educativo. Yo hablaba hoy con una persona nuevo frontal y le decía, mira, nuestro gran valor agregado es que en 23 años hemos profesionalizado esta industria, ¿ok? De tal nivel, unas personas, los moví a una reunión central en Arequipa y estas personas me decían, Giovanni, nunca hemos visto ese profesionalismo, nunca hemos visto ese lenguaje, nunca hemos visto esa recepción. O sea, y eso es verdaderamente la primera parte, que nosotros podamos entender que todo lo que se hace profesional tiene que dar resultados, tiene que dar resultados, porque somos un equipo que se fundamente en una cultura de resultados basados en la edificación. Entonces, lo primero es, te da un conocimiento. Y lo segundo es esa parte espiritual que yo amo, que se identifica con mis valores, se identifica con mi forma de ser, se identifica con mis creencias, de que sí, que las redes de mercadeo te pueden dar y te van a dar el carro de tus sueños, el estilo de vida de tus sueños, la casa de tus sueños, los ahorros de tus sueños, los viajes. Pero para aquellas personas que creemos también que existe una otra vida, o sea, hacemos del servicio, del facultamiento, del entrenamiento, hacemos de ese sincero, de esa ley del deseo puro, de ayudar a las personas. Un frontal me decía, yo le decía hoy, mira, te puedo garantizar y espero que tú sientas la sinceridad. O sea, mi negocio eres tú. Mi negocio es que tu vida cambie, que yo pueda aportar mi experiencia, mi amor, mi deseo puro de que tu vida cambie. Mi negocio es poder que seamos amigos y que llegues a amar esta visión y esta misión como parte de tu propósito en la vida. Y es esa parte que yo amo, esa trascendencia. Y para terminar, ¿y qué coincidencia que uno de los psicólogos más importantes del siglo XX llega a la misma conclusión? Que va a llegar un momento en que la autorrealización, lo que se dice en inglés, el self-fulfillment, en que tú encuentras algo que te apasiona ser. Y yo no podría entender cómo yo, o sea, si alguna vez el mentor consideró que yo podía ser uno de los héroes de Zen, es por el amor. O sea, yo no estoy acá palabreando, coloqueando. yo amo esta visión, amo esta misión y amo el progreso humano. Y estoy y digo tres veces, cuatro, cinco veces, amén, en ese video que la primera vez que lo escuché, yo lloré, literalmente. O sea, yo lloro cuando ese, cuando el doctor Emilio dice, Zen es un equipo que verdaderamente honra el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. y para mí eso no tiene precio. Eso lo tengo en mi corazón. Para mí eso es Zen. La parte educativa y la parte espiritual, la parte pasional, la parte humana, el propósito y el legado. Y amo, como yo digo, yo vivo en Zen y muero con Zen. Punto. Gracias, Giovanni. Bueno, hemos estado viendo y yo quiero que usted me siga comentando. Tenemos más de mil personas conectadas en este momento, casi mil cien. Yo quiero que siga siendo la persona más activa para ti que es Zen. ¿Qué sientes tú por Zen? ¿Te sientes parte de esta gran comunidad? ¿Te has sentido beneficiado personalmente? Es tremendo. Esto va más allá de un nombre, esto va más allá de un simple equipo. No, esto trasciende, trasciende mucha, trasciende una mentalidad. Y bueno, ¿quién más que nuestra queridísima y amada Rafaela Santiago, inspiración para todos? Cuando escuchábamos sus historias desde el comienzo, que era la empleada del doctor Herminio que chapeaba no sé cuántos, yo tuve la oportunidad de vivir en Puerto Rico hace muchos años, estuve casi un año allá y sé de lo que me están hablando. Y bueno, cuando escuché que este equipo nació prácticamente en Puerto Rico y escuché la historia de Rafaela, wow, eso fue inspiración, la escuchaba casi que salía. Rafaela, uno de los propósitos de esta comunidad de CEN es humanizar, esa palabra a mí me estremece, humanizar las redes de mercadeo. ¿Para ti qué ha significado eso? ¿Cómo lo has vivido tú de manera personal este propósito tan grande de esta comunidad de CEN? Gracias, gracias, Gravy, imagínate, humanizar, sentirte importante donde tú estás en menos cero, donde tú tu autoestima está bien baja y te dicen si tu corazón lo desea, tú puedes. Humanizar quiere decir ir a esos valores que tanto trae para tu vida, pero tú lo proyectas a otras personas. Humanizar para mí es ir a esa libertad que tú deseas de tiempo, de compartir con la familia, de hacer las cosas que tú quisieras que en el momento no has podido, de sentir ese amor por otra persona, por la gente, de sentir esa pasión, de sentir esa igualdad también de personas. Lo hicieron conmigo. El doctor Emilio Nevares lo hizo conmigo, me hizo sentir igual a él. Me hizo sentir importante, me hizo sentir que yo podía lograr grandes cosas. Entonces, para mí, veo esto como una misión tan importante de seguir llevando que es lo que es Social Economic Networking, lo que es el equipo SEM. ¿Por qué? Como dijo Giovanni Perotti, es que aquí hay algo grande. Aquí hay algo que solamente viviéndolo, compartiéndolo con otras personas, tú lo vas a lograr, lo vas a sentir también. Así que, hay mucho significado en humanizar uno, en ser persona, en ser ese ser que, ¿a qué tú viniste a este mundo? ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres hacer? Eso hicieron conmigo y mi vida se transformó y hace 23 años que vivo como un ser humano diferente al que yo era antes de 2020 cuando yo comencé. Te lo digo de corazón, Rafael, admiramos mucho y tal vez no sé ni cómo es tu casa, no sé ni qué marca de carro andas y sé que andas en un buen carro y que tienes una casa hermosa y que has podido contribuir con tus hijas, con tu familia. Has vivido un proceso de vida personal hace poco que, bueno, partió tu esposo y que este equipo se unió contigo también y te mandamos un abrazo, pero sigue sirviendo al equipo, o sea, te das cuenta que tienes algo mucho más grande porque este equipo te ha valorado y te ha dicho la importante eres tú, Rafael, no lo que tienes, no lo que has comprado, no, es la persona, Rafael, y eso de verdad es demasiado grande con este equipo. Yo quiero que tú te sientas la persona más importante esta noche, de ahí, yo soy la persona más importante en esta oportunidad. Y bueno, Antonio, hablamos de una comunidad, o sea, eso es una palabra muy grande, somos una comunidad, pero realmente para todas las personas que están conectadas y que tal vez se conectó a alguien que no había escuchado hablar de este equipo, de esta comunidad, ¿por qué decimos que somos una comunidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? Sobre todo, ¿cómo lo has vivido tú en el seno de tu familia, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo te has sentido parte de una comunidad tan grande? Tú que vienes del mundo corporativo y que estabas acostumbrado a reuniones ahí portentosas y altos jerarcas, pero hay una gran diferencia abismal con ser parte de una comunidad como Zen. ¿Qué ha significado eso para tu vida? Gravin, para mí ha sido bien importante la comunidad Zen porque, si te digo algo, obviamente me siento muy orgulloso de la compañía a la cual represento, eso queda claro, For Life, una compañía que la verdad que todos en esta sala estamos supremamente orgullosos de ser parte de For Life. Sin embargo, yo no hubiese conocido For Life si no hubiese sido por el mensaje de Zen, si no hubiese sido por la comunidad de Zen. Entonces, si gracias a Dios For Life es la compañía que me paga, como lo decía en Ecuador, yo no hubiese podido cobrar de esta gran compañía si no hubiera sido facultado por un equipo facultado por personas que trabajando de manera con propósito, porque yo creo que Zen es sinónimo de hacer negocios con propósito en una economía colaborativa, pero no solamente es un tema de hacer negocios, no solamente de aprender tecnología, de aprender una herramienta o de aprender a invitar o aprender a dar un plan. Una de las cosas que me encantó y que ha transformado mi familia es que cuando yo salí del mundo corporativo me conecto con esta comunidad y empiezo a comprender cómo hacer un negocio con un propósito, cómo ganar dinero a través del desarrollo de un propósito, porque esto es un negocio y la verdad no quiero parecer romántico porque quiero que se sepa, estamos aquí en una vitrina empresarial, pero tú no puedes ganar dinero y ser feliz si tú no tienes un propósito por el cual tú hagas algo y algo que a mí me encantó de Zen es eso, poder llegar y decir, ¿sabes qué? Vamos a ser un millonario en esto, vamos a ganar dinero, pero vamos a hacerlo de una manera en donde podamos contribuir con otras personas. Yo vengo de la pobreza, Greivin, yo dormí en cartones y a mí algo que me apasiona hoy es poder hoy a través de la comunidad Zen llevar un mensaje de transformación mental porque una de las promesas de Zen tiene que ver con el crecimiento personal que parece un poco filosófico porque podríamos estar hablando de carros solamente, de Ferrari, de qué sé yo, lo cual no está mal, yo no estoy en contra de eso. Sería hipócrita si te digo que no me gusta un buen carro, no me gusta una buena casa, no, no, pero acá el sentido es que esas cosas sean una añadidura de una vida con propósito a través de la ejecución de un negocio que vaya dirigido por una misión que representa esta comunidad en lo que es ayudar a la gente a transformar su mente en el proceso de la ejecución del negocio y de las técnicas que enseña Zen y que de esa manera entendamos que ayudando a otros en ese cambio mental, en ese desarrollo de habilidades, nosotros podemos generar un ingreso y también, obviamente, con una compañía de bienestar y salud que el que no quiere el negocio podamos ayudarlo a que mejore su salud también. Entonces, Zen para mí es eso, mi hermano, un negocio con propósito, un negocio en el cual te puedes hacer libre financieramente, independiente, el nivel que tú quieras, millonario, pero que sea feliz, porque yo conozco muchos millonarios que se ahorcan porque no tienen, llegan solos a la cima, pero con Zen tú puedes llegar en comunidad a la cima, puedes llegar con otros, juntos, en felicidad, en armonía, te puedes sentar a comer y puedes comer con otros seres humanos independientemente del grado, el estatus, el rango que tú tengas, lo haces en felicidad, porque estás caminando bajo un propósito, una vida con propósito, mi hermano, eso es Zen, papá, eso es lo que yo vivo de Zen y eso es lo que mi familia y mis hijos hoy viven. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. de nosotros y nos vemos en el próximo de nosotros. Gracias.